¿Usted se lo quería quitar a la sala, ante todo, querida? ¿Cómo? ¿Usted se lo quería quitar a la sala, ante todo? No, no era que se lo quería quitar que me enamoré perdidamente de él. No, ya no. No, ¿cómo voy a querer a un hombre que me está diciendo en mi cara, me está resbalando de que no tuvo que ver, se está negando que no tuvo que ver más antes conmigo? ¿Cómo voy a querer yo un hombre así? La está difamando, va. Chándote la mano, madre. No, para eso estoy aquí, pues, para meterle mi sangre. La verdad es que sí, es cierto. En mi cara se está negando que no dicen mi cara, que no vivimos cuando estaba en mi casa. Sí, la verdad, obviamente ya la sala ya no está conmigo. No, ¿qué pasó? Sí, fue la reta, pasó. Yo lo que voy, verdad, y no sé si esto va a sacar de contexto todo lo que la Karina ha dicho, pero como ayer la Karina nos dijo, ahora, Wither, mire, sinceramente, la primera vez que estuve con él fue en aquel video que hicimos. Ya misma lo dijo. O sea, no sé si la Karina está sacando en cara lo que usted hacía en detrás de cámara o en realidad fue eso. Sí, porque es que él me dijo que no fuera a decir yo nada a nadie de que no vivimos más antes, porque después a mí me iban a echar las culpas, que la Sara se dejó con él por mí, por mi culpa. Entonces, por eso fue que yo había callado eso. Por eso fue. Si es cierto es el talo o el otro, ¿no? Sí, es que tú, como quita caer en tu coche. No creo que se te pegue lo mentiroso igual que la Sara, güey. Sin paja, güey, ¿por qué no? Que se te muera, se va a gozar si es mentira. Va. No, güey, ni por Dios, porque por Dios saben que a Dios no le pasa nada. Pero que te pudra esas piñaderas. Tú, más pedazos se te van a caer, güey. Si es que caerán tus labias y yo caeré eso para atrás. Sí, para atrás, no, 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 no. No, 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 no. Va a andar que te piquen las roscas, o tú, no, Filla no va a venir aquí. Ese, como dice 얼�was, que es tu primo ese. A ver, yo no sé nada. Es tu pareja, es tu padre. Sí, tú amaste, Dubé. No, no, amores es... Sí, tú me dios que era tu primo, Distribuyo, no. Es tu pareja, Dubé. Es tu. Ahí te quitas, te quedas. Estás pateando para piedra. ¿No? No, 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 no. ¿Qué chico quiere? Con casaca llega. No. ¿Quieres? No, con el güey ese que hice ya TikTok. Con un hambre se puso a hacer un TikTok ahí y para ver su casero también. La gente que es pareja, ¿no? Quizás. No. No, 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 quítese. La cama con chiflíc, no, si, porque todavía no la mamá. Pero lo bueno que es mi llana suya. Ah. Ah, incluso, mira. Yo hago como te devuelvo. ¿Qué hago? Yo hago preguntas. Estúpidas. Estúpidas. Para que después no te duela. Tengo duda porque digo, Karina, en esa cama hiciste el amor con Luis. Sí, exacto. ¿Y no eran las camas las cosas que Luis compró, pues? Es que vos sinceramente venís pa' burro. Son las cosas que Luis dejó. Es que eso no es burrajo, eso es pendejo. Es que uno, bueno, es locura y no pendejo. Decime que la mamá no como puta, se anda preguntando algo así, güey. Porque me pasa. Lo que dice que no busqué es lo que no te perdió. Exacto. Lo que dice es lo que no quieres encontrar. Exacto. Porque si vos decís, haga, haga. Me hacía unas preguntas en mi pasado, verdad que no era su presente de él. Y después resultaba bien enojado reclamándome. Karina, ¿cuál fue la pregunta que según su criterio fue la más estúpida que él haya hecho? Según su criterio. Ya que estamos aquí, va a... Las diez preguntas. Las diez preguntas. Hijo. Oye, Karina, la Karina salió y le preguntaba a dónde había ido y estaba haciendo. ¿Qué le hizo? Me hizo un montón de preguntas a Miguel. La que usted cree que realmente sí ya... Ya este se pasó de pendejo. Dijo usted así, va con esa pregunta. Fue esta de la cama que me dijo... Mi mamá me dijo... Y así te pregunto, me dijo. Y esta era la cama donde hacías el amor con él. Sí le dije yo. Ajá. ¿Y qué hizo? Enojado. Enojado. ¿Quién me dijo que vamos a...? ¿Para qué preguntas? Hasta me tiró la colchoneta, me quemó la colchoneta. La cama no tiene colchoneta. No tiene colchoneta. Porque él me tiró la colchoneta. Vamos a comprarle. ¿No la compró? ¿No la compró? Con razón, Truena. Y miren, por eso se burla. No sirve Pachichulik, dice miren. ¿Cómo la mano? No sirve Pachichulik. Y si esa onda está... Yo no necesito que usted me compre colchoneta, yo la puedo comprar, disculpe. Vale. Sí. No va a pedir derecho. Ah, va a decir, yo la compré, va a venir alejando ahí, que le vuelvan el tisto. Ahí están sus cosas, si se las quiere llevar, lo que me dio. Si lo quiere llevar, lléveselo. Así no tiene pretexto de decir que por eso está viniendo aquí. ¿Qué cosas? La carreta y la cuenta que me dio la plancha. Ahí está, lléveselo. Se la puede llevar. Si no va a hacer con la policía, iba a que la sala. Carita, ¿cómo va a hacer? Si se iba a que la sala, ya pelear las cosas allá. No, Marvin va a venir aquí a quitarla. Oye, pero de lo de la tela, ya con Marvin dice que... Todas las mujeres le salen igual. Si no le salen las llenas y en la sala. Si en esa cama solo la malla está ahí, el marco de madera, la malla. Mete la mano ahí y se siente la pita. Toma, se embargan sus pescadas. Están para la vena. Son burra. Este es más así. Karina, ¿y usted cosas, por ejemplo, allá donde Marvin nos dejó? También dejé zapatos, ropa. Yo no va a querer que lo vayan a sacar. Yo voy a dejar sus pastillas, miren, Karina. Él dice que no, dice. No. Tal vez te las tiró. Tal vez va bien. Ahorita lo que va a decir es que las encontré. Si quiere que queme la ropa, que queme los zapatos. Yo por eso no voy a regresar yo allá. No, estoy igual que la sala, ya mano, que le paguen la ropa. No, no, no. Qué puchico. Así hace la sala. Y que no pudiera comprar más. Me llega, no me llega, Karina. Me respeto para... Mira el cochito, ¿sabe qué? ¿Qué pensarás? Se queda tan hilo por rato. Como quien dice, hoy sí la cagué con mis preguntas. No, la verdad, pues mira, pues yo... Habla. Yo estaba muy feliz, pues, porque más que todo, pues, Karina, pues, quería a mis hijos. Igual yo a los de ella. Y hasta incluso ustedes dieron cuenta de que la niña de chiquitilla me hacía, Papi, cómprame un agua. Papi, cómprame un bolso de mano. Nunca le negaste nada. Eso es cierto. Pero no sé si delante de ella. Eso sí también. Yo no voy a decir de que no él fue bueno con mis güiras. Eso es un hombre. Lo vimos y le dije a vos, vente que vos, la niña se encarillaron con vos. No le vas a hacer una... Una huecao, de llamar, cavar a la tarde, macheteando. Sí, vos. Eso fue lo que espanto a mis hijas. Y como le digo yo a él, primero están mis hijas, antes de un hombre. Es cierto. A ver, los hijos son los primeros. Aquí te denotó. No me toquen. ¿Por qué? No, no quiero que me toquen. Es que si he tocado, puede haber los sentimientos. No. ¿Qué pasa? Ah, no. Ya pusiste una... Un 9-1. No. ¿Y qué vas a hacer coche sin mujer vos? Ya vas a empezar a buscar a Sara, porque ahí le llamas. Ah, no. Luzca a un hombre, carnal. Ya vas a llorar más. Llora, Marvin. Ahí sale una buena portada. Pero Marvin, ayer le puso a llorar, Karina, antes de saber todo esto. Yo creo que se lo comenté a usted. De que Marvin se puso a llorar y le comentó a la mamá. O sea, él le dio la versión de él. La mamá no sabía nada. Pues obviamente le dicen algo a la mamá. Pues se la va a creer. Porque él le dijo, mire, mamá, fíjame Karina, anda con Luis y yo no sé qué hacer. Él puso a llorar. Pero no le dijo que él mismo me había mandado a la casa. No, no. O sea, él no le dijo que él estaba haciendo. Nosotros le dijo, mire, que hay algo con Luis, a ver qué van haciendo. Y obviamente, pues, quiera o no, pues la doña Toma, pues, se molestó, ¿verdad? Porque él está haciendo eso a mi hijo. Y ahí empezaron a hablar en el video. Por qué está haciendo eso ella, si no quiere a mi hijo, ¿no? Que lo deje, algo así. Sin saber lo que se estaba pasando. Sinceramente, ni nosotros lo sabíamos. Porque Karina no nos contó nada a nosotros. Si no nos cuentan nada, nosotros no nos vamos a ir a meter. Bueno, yo no lo sabía también de que ella estaba haciendo. El burro que alguien pasó, todavía avisaron a Karina de que iba a haber una pieza, que estaba invitada y que no nos podía colaborar o apoyar en algo. Eso fue lo que yo le dije a mi hijo. No, 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 no. Porque así se van a venir en el carro y van a ir a la mujer. Que a puro video me estás despreciando. No lo estoy despreciando Marvin, usted mismo se consiguió esto. Que tan bonito llevábamos una relación, pero usted la cagó. En todo. O sea, y usted sentía que iba más o menos, Karina. Porque quieras, no, de vez en cuando se echaba su, ¿cómo se llama? Usted sabe que se la echaba a él. Pero lo de ayer ya caeró mucho, mamá. Todavía, no sé si fue sábado o domingo, fuimos a fusivos, fuimos a bailar. Ando vivimos tranquilos allá. O sea, yo no tomo, yo no tomo. Y una Coca-Cola me andaba tomando uno. Él andaba tomando cerveza de salverde. Se parece el tío de la madre. Y andaba con Nora y de los muchachos. Monte Carlos estaba tomando. Marvin. ¿Qué pasó? Andaba muy feliz de toda calidad, pero todo es de que él ande con sus huecadas ahí. Sí Marvin, yo lo quiero, pero yo ya no puedo estar con usted porque usted es muy loco. Me duele a mí de que usted se niegue, de que cuánto tiempo tenemos de estar viviendo. Pues sí, tenemos bastante tiempo, papá. No me toque. No sea abusivo, no me toque. Entonces soy abusivo. Sí. De primero tú mismo no le pedías que le tocara. Yo no le pedía que me tocara. Oiga Karine, eso es medio oscuro, pobre. Es muy estúpido para hablar. No, no, para tocar a las manos. Es que mira pues si queda algo así como quien dice de la intimidad, güey, se queda ahí. Pero yo no le estoy diciendo nada. No se exhibe, güey. No estoy diciendo nada. Lo que pasa entre dos se queda entre dos y un huecada. Ella te dijo eso en secreto, chica, no estaba ahí la nora, ni tu mamá. Tampoco no le dije, tampoco no le dije eso. Más que todo, ella me decía que abrazaban un chito o algo. No, a usted es el que me anda ahí. Yo nunca le he hecho un beso en el limón. Como dijo la Sara, seis veces quería que yo le hiciera comer. No, a mí lo que me llega es que... Es que como se llama que había un distoc. De... Qué distoc. No, no estaba. No, no estaba tomando mal. Le decían que estaba ahí. Ah, sí, sí. Cantando la Karina y... Como que él es mío, mío. ¿Quién, güey? ¿Vos? Estabas durmiendo y ella hizo una música ¿La Karina no hizo? Cuando hizo un dúo con la Sara De sorpresa le agarré Estaba dormido él Ustedes con la tarde han tirado así Y que él estaba durmiendo así y usted va a grabar su TikTok ¡Mío! Ese también No estaba tomando No estaba durmiendo él Que raro cuando mami se duerme No, la verdad que sí Yo no duermo en el día Como estabas bien acompañado Te agarró el sueño O tal vez la Karina te hubo rendido En ese momento Aprobaste vivir unos días De lo mal mejor Pero lo perdiste en un momento Por su ereche Mira el jamón que te perdiste Tranquilo pero Tal vez no hombre Tal vez haya otra oportunidad todavía Echar por una oportunidad Y mira ahí viendo el teléfono Decirle cosas bonitas Reconquistadas Fue más que le dices que te tocara Que no sé qué No Esas no son palabras de amor No le damos bien Ayer no había venido a hacer problemas con su familia Y todo eso Hoy había venido solo a Sí porque yo le dije a los muchachos Mañana y incluso le dije Doña Betty Doña Betty me dijo No se vaya usted está mala Doña Betty le dijo mañana que él esté bueno Voy a platicar con él Que mañana se arreglan las cosas Y le cuento algo Doña Betty lloró cuando usted se vino Sí, estaba llorando Porque dijo que como es posible Dijo que Ella se vaya Ella es una buena mujer Tiene bien, todo bien ordenado Aquí en la casa Es una mujer con Mi hijo ya no vale con camisas con parches amarillos en la espalda Que él sabe lavar bien bien Y empezó a ver ella a derramar lágrimas ahí Diciendo que 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 estaba pasando entre Marvin y usted Y que ella no le estaba gustando ¿Alguna vez una suegra lloró por usted, Karina? Sí Mira, doña Betty viene así, andaba gritando ahí No, que despacio, gritando La mamá de mi hijo grande De mi hijo grande que está en Alpetén con ella Ahorita que se fue de vacaciones con ella Ella también Incluso hasta hija merita hasta donde hoy Hija, le tomó un gran aprecio La tomó como De una vez directamente Parte de su familia ¿Qué? ¿Yo lo quiero?